Música Dijo Querida María Cómo crece en tu jardín Será la séptima Dama que vino aquí Muy suave, responde Bajando la mirada No hay tiempo y temo Ver esta flor marchitar Reinició el tiempo y crece una flor más Crece una flor más Sin oportunidad mi magia morirá Magia morirá Una sombra detrás Me ofrece su amistad No entiendo la verdad Dijo Querida María Cómo crece en tu jardín Será la séptima Dama que vino aquí Muy suave, responde Bajando la mirada No hay tiempo y temo Ver esta flor marchitar No hay tiempo y temo No hay tiempo y temo en esta ruta sin final, a la deriva soy por esta amistad, quizá me amaba por la forma en que me habló, no entiendo el por qué. Dije, querida María, cómo crece tu jardín, quédate conmigo, ya no sé hacia dónde ir. Muy suave responde, se adentra en la oscuridad, basta con un poco de tu amabilidad. Querida María, cómo crece tu jardín, no seas la séptima dama que vino aquí. Muy suave responde, bajando la mirada, no hay tiempo y temo ver esta flor machitar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!